NUTRIVELA Tengo una noticia increíble. Es el nuevo tratamiento NUTRIVELA 15 con células madre. Sí, células madre. Llega Perú. Un tratamiento capilar desarrollado en los institutos de belleza más prestigiosos del mundo. Las células madre. El tratamiento capilar con células madre actúa sobre la gueta del cabello, regenerando la fibra capilar, recuperando su fuerza, evitando la caída. NUTRIVELA incorporó las células madre a su poderosa fórmula de 15 ingredientes que repara las grietas del cabello, renovándolo milagrosamente y devolviéndole la fuerza, reduciendo la caída. Un cabello débil, sin vida y que se cae, no más. Un NUTRIVELA 15 con células madre, tu cabello como de peluquería, todos los días. Encuéntralo en bodegas por tan solo un sol cincuenta.